Queremos hackear el sistema, queremos cortar los metaprogramas egos, pero a veces no conocemos nuestra biocomputadora. Bienvenido, caminante, al capítulo número 13, Estado 48, la biocomputadora humana. Por la gran creatividad de John C. Lilly desde el centro del ciclón. Volvemos a hacer conexión hoy lunes 22 de marzo del año 2021, siendo las 18.26 horas de la tarde-noche. Desde el Cerro de Lonix, Puebla, México. Planeta Tierra. Galaxia Vía Láctea. Gracias por conectar. Estado 48. La biocomputadora humana. En este y en los siguientes capítulos sobre los diferentes estados de conciencia, doy mis descripciones de los estados tal como yo los conozco en mi propio lenguaje. A pesar del frecuente empleo de la tercera persona y de la oración por pasiva, se trata de mí, del explorador científico que os muestra diseños de los territorios por él explorados. De este modo, establezco al contexto los antecedentes de los relatos de mis propias experiencias que se dan en primera persona del singular. En cierto sentido, lo que expongo de modo impersonal es metaprogramador para mí en el pasado y metaprogramador para vosotros en el presente, para que podáis comprender las descripciones personales. Para los interesados en desarrollar su propia conciencia, considero que este capítulo y los dedicados a los estados más 24, más 12, más 6 y más 3 son pasos fundamentales. Cada declaración o idea o metaprograma que se expresa en ellos son fruto de profunda experiencia personal y de muchas horas de concentración, contemplación, meditación y reflexión. En conversaciones con Óscar y Chazo, le expuse el contenido de mi monografía Programming and Metaprogramming in the Human Biocomputer Programando y Metaprogramando dentro de la Biocomputadora Humana Leyó la monografía y la discutimos prolijamente. Como resultado de estas conversaciones, defino el nivel de vibración 48 como el estado de conciencia en el que uno opera la biocomputadora humana de un modo completamente racional, sin emoción positiva ni negativa. Las emociones están en un estado neutro, sin embargo, la energía puede ser alta. A este nivel de conciencia, uno absorbe datos, programas o metaprogramas. Inserta nuevos metaprogramas o ideas en los bancos de depósito de la propia biocomputadora. Uno puede estar también en 48 mientras da nuevas ideas a otra persona. Una de las maneras de probar si está en 48 es observar la interacción de uno con otra persona. Si no hay ninguna emoción relativamente presente, sea en un sentido de placer positivo o en un sentido negativo, uno puede estar en el nivel 48, sea cual fuere, su calidad. A veces es difícil saber si las partes de la biocomputadora, fuera del propio nivel de conciencia, están operando realmente en 48. Si uno es presa de algún programa ego y se identifica con él, el ego puede gritar, ¡Estoy en el nivel 48! Cuando uno está realmente en algún otro nivel, 96 o más bajo. Para estar realmente a cualquier nivel, desde 48 hasta más 3, se debe estar realmente en aquel nivel y no pretender que se está en él. En un claro nivel 48 no queda nada de esta basura. Con sistemas de control separados, operando en un estado separado, disociado o fragmentado dentro de una biocomputadora humana dada, partes de la biocomputadora pueden estar a diferentes niveles. Un centro de control puede estar a 192, otro a 96 y otro a 48. El auto metaprogramador puede moverse entre estos tres sistemas de control o puede identificarse simultáneamente con cada uno de ellos. En este estado, la biocomputadora humana no ha alcanzado todavía el grado de unidad requerido para designar su propio estado de una manera pura y unificada. Para estar en un 48 puro, energía neutra, se requiere la unificación y la integración de los centros de control separados, de manera que al menos la mayor parte de la maquinaria operacional de una biocomputadora dada se incluya bajo el único auto metaprogramador central. Para alcanzar esta unidad, el cuerpo y la mente deben estar en gran forma y el camino espiritual bien definido y aceptado. Si uno sabe lo que significa óptima condición física, esto es entonces su fin físico. Si uno no sabe por experiencia personal lo que es la óptima condición física, no puede saber lo que es un puro 48 de alta energía. En tal caso, tendrá que hacer ejercicios físicos de tipo corporal individual, como el gym de hichazo o el hatha yoga, además de los ejercicios de tensión de todo el cuerpo, como los ejercicios pampas u otros duros movimientos. Si alguien tiene que aprender lo que es la óptima condición física, tendrá que recorrer un camino más largo y más pesado que los que hayan ya experimentado este beneficioso estado del cuerpo. ¿Por qué es necesario este estado para lograr un nivel unificado de 48? La mala condición física significa que no hemos recibido diariamente la energía suficiente para mantener la biocomputadora en un estado controlable, tranquilo e inactivo, a nivel de alta energía. En la condición física hay impulsos incontrolados que producen inquietud. Uno va de un lado a otro y realiza acciones sin objeto, mientras deseos desconocidos toman la delantera en momentos inadecuados. Puede haber mucho ruido mental en la propia cabeza. Uno habla prácticamente sin parar consigo mismo y con otros dentro de su cabeza. Al ponerse uno en buena forma física, esta clase de actividad impulsiva interna y externa tiende a menguar considerablemente. El propio 48 se hace más integrado, más unificado y se utiliza una parte mayor de la propia biocomputadora disponible. En general, los ejercicios físicos disciplinados tienden a unificar las computaciones, la programación y los impulsos de la biocomputadora. Uno se hace más total, se hace más uno mismo y actúa menos a requerimiento de los desconocidos que lleva adentro y de otras personas del exterior. A los pocos días de empezar una serie de ejercicios disciplinados realizados diariamente, se puede empezar a ver los resultados de este creciente y casi inconsciente control sobre una parte mayor de la propia biocomputadora. La paradoja parece ser aquí que uno se somete a un régimen o a un programa de ejercicios para librarse del ruido que hay dentro de sus propios cuerpos y cabeza. En Chile, descubrí que mis ruidos impulsivos internos decrecían al mejorar mi condición física. Al mejorar el 48 con el ejercicio físico, se deben hacer otras clases de ejercicios para mejorar aún más la biocomputadora y su funcionamiento a nivel 48. Los niveles de vibración 96 e inferiores son estados de acción divisiva fuera de control de uno. A estos niveles, algo que está dentro de cada uno lucha contra las leyes obvias de la propia naturaleza y de la naturaleza del universo. Uno hace las cosas que le separan de su propia esencia o está expuesto a ellas. La propia esencia es la expresión más alta de la ley universal, aplicada a los humanos, a las personas, a los cuerpos y a las biocomputadoras. Para limpiar la propia biocomputadora hasta el punto de que el propio 48 sea una cosa unificada, con una sola dirección bien organizada, hay que hacer ejercicios mentales, además de los físicos. Hay literalmente miles de estos ejercicios mentales. Algunos se expresan en el Jnana Yoga, otros en los escritos de Gurdjieff y de sus seguidores como Ouspensky y Orash. Algunos se incluyen bajo títulos tales como oración cristiana, aunque se puede arguir que estos son ejercicios espirituales más que mentales o intelectuales. Yo he expuesto algunos ejercicios mentales que me parecieron útiles en mi libro Programming and Metaprogramming in the Human Biocomputer y también en mis seminarios. Otros ejercicios mentales útiles derivados de las enseñanzas de Oscar y Chazo son las mentaciones y las desviaciones ego de las mentaciones. Reproduzco aquí la tabla número 5 revisada del Human Biocomputer, que muestra las diferentes fases de funcionamiento de la biocomputadora. La propia tabla es un ejercicio intelectual capaz de liberar a una persona determinando lo que es en términos de ciencia moderna y de teoría científica moderna. En esta fórmula coloco lo desconocido en la cima. Esto resume mi posición como explorador. Más allá de mí, más allá de nosotros, más allá de nuestra comprensión corriente, está lo desconocido. Lo desconocido existe dentro de nosotros, fuera de nosotros y entre todas nuestras ideas que tienen algo que ver con todo esto. Por consiguiente, lo desconocido ocupa el primer lugar en la biocomputadora humana y sus operaciones. Yo calculo que hoy comprendemos menos de una décima parte del 1% de lo que pasa en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro o en nuestra mente y en nuestro espíritu. En cualquier momento dado, un ser humano dado puede comprender una milésima parte de las realidades existentes dentro de él mismo, en su realidad extrema y en otros seres humanos. Al aumentar la distancia de su centro consciente, sabe cada vez menos, en un rápido asintónico y logarítmico descenso del conocimiento. Pero el principio del aumento de la ignorancia con la distancia no rige si uno puede integrarse en una red cósmica y convertirse en parte de ella de una manera consciente y operante. La comprensión es limitada, el conocimiento sigue siendo limitado, pero la conciencia puede extenderse más allá de donde está normalmente en el consenso externo y las realidades internas dictadas por nuestra cultura. Tabla número 5. Esquema de la biocomputadora humana. Nivel de estructura 10. Lo desconocido. Nivel de estructura 9. La metaprogramación de la esencia. Nivel de estructura 8. La auto-metaprogramación. Nivel de estructura 7. La metaprogramación del ego. Nivel de estructura 6. Metaprogramación en general, sin referencia al sistema de control. Cinco. Programación. Cuatro. Acciones del cerebro. Nivel de estructura 3. El cerebro como estructura física. Nivel de estructura 2. El cuerpo como estructura física. Nivel de estructura 1. La realidad externa en todos sus aspectos, incluido el cuerpo y el cerebro. La metaprogramación de esencia es la que conduce a los estados positivos más elevados de conciencia y de Satori, explicados en otro sitio de este libro. En la biocomputadora humana, cuando uno está al nivel 48, hay las ideas conectadas con la esencia que genera el yo. Que el yo conoce de anteriores experiencias. Que el yo siente con certeza que son una realidad absoluta, objetiva. En una biocomputadora dada, este nivel de metaprogramación puede ser muy débil o faltar en absoluto. Descubrí una idea útil. Uno puede aumentar la fuerza de la metaprogramación de esencia en una biocomputadora dada gracias a experiencias técnicas, pragmáticas y empíricas de los niveles positivos. Entonces, aquella biocomputadora particular puede avanzar más y más en estados de esencia y de metaprogramación de esencia. En definitiva, una biocomputadora dada puede construir y alcanzar, gracias a los esfuerzos del nivel de auto-metaprogramación, estados de los niveles más altos y así entrar en la esencia, identificarse con la propia esencia, con su metaprogramación. Sin embargo, un auto-metaprogramador dado, una biocomputadora dada, no puede pasar a niveles de metaprogramación de esencia hasta que ha logrado el almacenamiento de metaprogramación esencial. Los primeros saltos en la metaprogramación de esencia, las primeras experiencias de estados altamente positivos, ofrecen un camino para volver a la metaprogramación de esencia, con tal de que se hagan conscientemente y estén suficientemente modelados y almacenados dentro de la biocomputadora. El nivel de auto-metaprogramación de estructura y de nivel vibratorio 48 es aquel en que yo me encuentro cuando escribo para vosotros y en el que vosotros os encontráis cuando leís lo que escribo. Véase la tabla número 6. El nivel 48 es característico del auto-metaprogramador en los mejores estados. Es donde uno funciona como agente neutro, con un testigo fiel de los procesos mentales. Reorganizándolos, adquiriendo nueva información y dando nueva información. Cuando los niveles de estados positivos empiezan a superar los límites del auto-metaprogramador y uno se parece cada vez más a la esencia, el auto-metaprogramador desaparece. Al nivel estructural 9, metaprogramación de esencia, uno tiene los niveles de vibración de los estados más 3, más 6, más 12 y más 24. Solo hay una pequeña fracción de esencia en 24. Hay una gran fracción de esencia, digamos un 99% en el estado 3. Por consiguiente, al nivel estructural 9, podemos considerar que los estados de la biocomputadora, los estados conscientes del yo, están más y más cerca del de la esencia en un aspecto cuantitativo, 99% de esencia en más 3, 75% en más 6 y 25% en más 12, 5% en más 24 y 1% en 48. Sin embargo, en cierto modo, este es un estado transitorio de una biocomputadora humana dada. Estas pequeñas fracciones son los estados iniciales cuando se empieza a avanzar hacia la esencia. Cuando el auto-metaprogramador decide el curso que va a seguir y empieza a desarrollar el nivel de metaprogramación de esencia, empieza a asumir los metaprogramas. Yo me dirijo a la esencia. Yo estoy proyectando mi vida para ver la realidad verdadera de la esencia. Voy a hacer todo lo necesario para entrar en la esencia. Al producirse esto, los estados positivos se desarrollan. El auto-metaprogramador pasa al metaprogramador de esencia y toda la cuestión del tiempo empleado, de agenda de la semana, etc., depende de la cantidad del presente eterno propio que estará en la verdadera esencia. Este es un problema pragmático y práctico dependiente del viaje. En el lado del planeta, no puede resolverse en 48. Se pone en la biocomputadora como super auto-metaprograma al nivel estructural 8. El nivel estructural 7, los metaprogramas ego, son los niveles negativos de vibración por debajo de 48. Menos 24, menos 12, menos 6 y menos 3. El nivel ego es aquel que uno tiene el concepto de que es un ente poderoso e independiente que no necesita la red, no necesita la esencia, no necesita tener idea de los creadores, no necesita los estados místicos. La lista sería interminable, pero he aquí un ejemplo del programa ego, el mío propio. Termino con la muerte de mi cuerpo. Mi origen se debió a la circunstancia de que las moléculas adecuadas se encontraron en el lugar adecuado del universo en el tiempo adecuado. No hay creadores, no hay principio rector, no hay una ley que nos forme, no hay esencia, solo hay la danza térmica, la muerte termodinámica, definitiva del universo con el lento aumento de la entropía. No hay reciclaje del universo, éste parecerá en definitiva, éste perecerá en definitiva. No hay vida después de la muerte. No hay vida eterna para ninguna porción de nuestra conciencia. Nuestros orígenes y los del universo no tienen explicación, somos un accidente casual. Podéis añadir otras cosas de vuestra propia lista. Todo lo que os lleve por debajo y fuera de los niveles de vibración, más 48, más 24, más 12, más 6 y más 3, es un programa ego. Cualquier sistema de control independiente negativo sobre y por encima de vosotros mismos es un metaprograma ego. Hay una paradoja común en la comprensión de este ego como opuesto a uno mismo. Es ego, tanto en el sentido de programas de rebajamiento, como en el sentido del conocimiento y del sentimiento de que uno es un ente independiente, voluntarioso, deseoso y poderoso, que emplea la ley y la energía cósmicas al servicio de su propio viaje de poder. La energía cósmica y el amor cósmico son absolutamente imparciales, ineligibles. Pueden ser empleados por un individuo como Hitler. Sin embargo, una vez usados de este modo, las consecuencias negativas pueden ser abrumadoras para este ego particular. Vivir en la ley, vivir en la corriente, dejándose llevar por ella, cediendo la iniciativa a los niveles Satori, a la esencia, a la red de la esencia en el universo, es el único antídoto contra la acumulación de karma, para los que creen en el karma, que puede destruirnos una y otra vez a lo largo de toda la eternidad. Mientras uno se aferre a las creencias en el ego, como puestas a las creencias en la esencia, estará al servicio de la autodestrucción. Uno estará bajo el dominio de fuerzas fóbicas, de la verdadera paranoia de ser seguido y perseguido por las fuerzas cósmicas. Las tres horas que pasé en un menos tres me mostraron inequívocamente por un refuerzo extraordinariamente negativo que nunca querría volver a las creencias en menos tres y funcionar a este nivel. El terror, el pánico y el dolor a este nivel son tan extremos que mi auto metaprogramador no volverá jamás a auto imponer este nivel a esta biocomputadora humana particular. En cambio, las recompensas de más tres y de dejarse llevar por la corriente a más tres son tan grandes que me veo arrastrado inevitablemente en esta dirección. La fuerza que me aleja de menos tres y la que me atrae a más tres son muy poderosas. Este es, pues, el principio de la metaprogramación de esencia en mi oveocomputadora humana. La repulsión de menos tres y la atracción a más tres conducen, en definitiva, a la identificación del autoprogramador con la esencia. El miedo a la muerte está en menos tres. El gozo de la vida eterna es más tres. Las dicotomías expresadas aquí son características del auto metaprogramador. En esencia, no hay tal dicotomía. Uno puede ver menos tres y más tres como idénticos. La única diferencia está en la actitud del auto metaprogramador, llevado a los niveles de esencia de funcionamiento. Visiblemente, la esencia pura, incontaminada, no tiene estas dicotomías. El amor cósmico no se coloca en ningún bando. Enseña por medio de sus agentes, inequívocamente, eternamente, irreversiblemente. En este capítulo sobre el nivel 48, yo funciono al nivel 48 al daros las ideas básicas de todos los demás niveles. La enseñanza explicatoria es una función básica del nivel 48, al mostrar los mapas con ambos extremos del espectro de estados posibles y al mostrar los sistemas de control que he experimentado en mi propia biocomputadora humana. Espero que os ayudare a analizar el funcionamiento de vuestra propia biocomputadora. Vuestra biocomputadora humana puede tener que tomar estas ideas y otras y realizar una integración 48 para vosotros en vuestro propio lenguaje. Si no conocéis el lenguaje que he estado empleando, os aconsejo que lean The Human Biocomputer Programming and Metaprogramming o la biocomputadora humana Programando y Metaprogramando y otros libros que les darán los conceptos necesarios para montar este metamodelo. Mi biocomputadora humana dice que hay un cambio hacia Satori, que es una ruta cerebral, que es un sendero intelectual, que es el camino Shnana Yoga. La manera de comprender en contraste con el camino del amor Bhakti Yoga, el camino de la acción Karma Yoga, el camino de la energía Tantra Yoga, el camino de la meditación, la senda del Zen, etc. El camino del nivel 48 consiste en limpiar la propia biocomputadora humana y los niveles superiores e inferiores a aquel desde el que se tiene un claro punto de vista y una clara serie de presunciones con las que trabajar. Uno puede empezar entonces a reducir el poder de la metaprogramación ego, aumentar el poder de la autometaprogramación y avanzar hacia la metaprogramación de esencia. Así, en 48, yo, mi autometaprogramador, os habla, habla a vuestro autometaprogramador y os da algo de mi metaprogramación general, que es todo este libro, todo este enfoque a fin de llevar mi autometaprogramador, a fin de llevar mi autometaprogramador y vuestro autometra... Ay, es como un trabalenguas, lo vuelvo a intentar. Así, en 48, yo, mi autometaprogramador, os habla, habla a vuestro autometaprogramador y os da algo de mi metaprogramación general, que es todo este libro, todo este enfoque a fin de llevar mi autometaprogramador y vuestro autometaprogramador a estados positivos a niveles por encima de 48. El hecho de escribir este libro, de describiros esto, me lleva al estado más 44, que es el estado básico profesional. Esto fue una producción de Energía Fina. Gracias por su sintonía.